Marcos reveló que hará con los casi 20 de pesos que ganó en Gran Hermano. Luego de un par de semanas de la finalización de Gran Hermano, Marcos reveló lo que hará con el premio, el cual ronda los 20 millones de pesos, tras ser recibido como un héroe en su llegada a Salta. El campeón contó detalles de su paso por la casa más famosa de la Argentina. Primero habló sobre lo que le espera después del reality, me cuesta pensar en algo muy lejano. Prefiero disfrutar del día a día, caminar a paso lento pero firme. La fama es lo que menos me preocupa. Lo mejor que me deja Gran Hermano es, como te dije antes, el inmenso cariño de la gente, y eso nadie me lo puede quitar. Por ahora solo pienso en pasar unos días en casa y disfrutar de mi familia. Luego definiré mi futuro. Tengo ganas de terminar la carrera, me quedan pocas materias. Tal vez con un poco de esfuerzo a fin de año me recibo de abogado. También me ofrecieron varios proyectos laborales interesantes en Ciudad Autónoma de Buenos Aires que estoy evaluando. Pero no quiero tomar decisiones apresuradas, sumo. En cuanto a sus motivos para entrar a Gran Hermano, le dijo a gente, quería, básicamente, vivir la experiencia. Sabía algo del programa, pero tampoco era un experto como Agustín. Por ejemplo, él conocía a cada uno de los participantes de las ediciones anteriores y sus estrategias. Yo soy una persona que siempre se está poniendo a prueba, me gustan los desafíos y me generaba curiosidad la propuesta de un reality show. Lo voy a distribuir entre varios lugares que lo necesitan. A mí siempre me gustó ayudar. Y Gran Hermano potenció un poco ese aspecto de mi vida. Quiero devolverle a la gente un poco de lo que me están haciendo sentir. Comenzó explicando el ganador del programa de Telefe. Y agregó, en Salta colabore durante mucho tiempo con la casita de Belén, un hogar en el que viven chiquitos huérfanos, llevábamos ropa, comida y nos quedábamos a jugar con ellos. Como es algo que me hace feliz, quiero buscar otras formas de colaborar con diferentes instituciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!